Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué recetón traemos hoy. Hoy traemos un lomo de cerdo en manteca colorada, casi nada. Riquísimo. Esto está delicioso. Para que tengamos en la despensa para todo el invierno o para un mes o para dos meses. O bueno, mirad, en una tostada. Esto está de 10, capri de 10. Así que venga, vamos al lío. Mirad, yo tengo aquí un kilo, un kilo doscientos gramos de cinta de lomo. O lomo de cerdo, ¿vale? Tengo aquí dos trozos más una pieza entera. Y no hace falta, tengo aquí vinagre, medio vasito de vinagre blanco o de manzana, del que tengáis, el que queráis. Pimentón de la vera bueno, dulce, ajo, laurel, pimienta en grano. Tengo también orégano y manteca de cerdo. Yo tengo un kilo y medio de manteca de cerdo. Mirad. Esto lo venden así, esta manteca la venden así en tacos. Así que yo voy a abrir todos los paquetes que son, cada uno tiene doscientos cincuenta gramos. Podríamos echar un kilo de lomo, por ejemplo, y un kilo de manteca. Pero yo voy a hacer, pues, medio kilo más prácticamente. Porque cuando luego vayamos cogiendo el lomo, sacándolo de la manteca, pues muchas veces nos llevamos la manteca y se queda seco por arriba el lomo. Entonces el lomo siempre tiene que estar cubierto de manteca, ¿vale? Luego lo voy a explicar mejor. Mirad, aquí he puesto en la olla o en una perola, que es este el caso, pues vamos a poner a derretir la manteca, ¿vale? Mientras vamos cortando la carne. Ahí está. Mirad. Yo voy a cortar la carne en tacos. Yo aquí tengo estos tacos, ¿veis? Y a mí me gustan gorditos. No me gusta muy fina la carne para hacer esta receta, ¿vale? Así. Mirad que lomo es más bueno. Perfecto. Lo podemos dejar así si queremos, pero yo lo voy a cortar por la mitad o así. Vamos a cortarlo por la mitad. Ahí está. Aunque así, aunque parezca que no, pero son tacos gordos, ¿vale? Perfecto. Vamos a ponerlo en el plato. Y esperamos que la manteca esté totalmente derretida, ¿vale? A un fuego bajito, ¿eh? Que no vayamos a quemar la manteca. Mirad, va derritiendo la mar de miel. Vamos a ir pelando los ajos. Yo tengo aquí una cabeza de ajo que es que se la voy a echar prácticamente entera. Ahí está. Vamos a sacarle esto de los dientes. Yo se lo voy a dejar con cáscara y todo, ¿vale? Para que le dé buen sabor a la manteca y a la carne. Así. Esto se hace evidentemente en invierno porque es que además es muy socorrido. ¿Vale? Siempre lo tenemos pues en una tiraja o en un bote de cristal con la mantequita cubierta. Y se nos conserva perfectamente en la nevera un año, ¿eh? Si es que os llega, ¿eh? A mí me ha llegado a estar un año. Claro, he hecho más cantidad, evidentemente. Tampoco no es una comida que se deba... Bueno, se debe. Cada uno que se la coma cuando quiera, pero es muy calórica. Entonces, pues yo de vez en cuando sí. Entonces siempre tengo. Venga. Dejadme que voy a cortar todos los ajos. Bueno, mirad. Aquí ya está derretida la manteca. Así que vamos a ponerle los ajitos. Ay. Temperatura muy bajita. Con mucho cuidado que no se nos vaya a quemar nada. Yo le voy a poner el laurel y la pimienta. Que se vaya haciendo poquito a poco. Que vaya saborizando la manteca. Perfecto. Esto ya está. Fritito. Le vamos a ir poniendo ya la carne. Se la incorporamos. Así. Con mucho cuidado. Perfecto. Y este trozo también aquí. Y el otro. Venga. Nos ha cupido todo. Estos feroles a mí me encantan porque es lo típico para hacer este tipo de recetas. Vamos a ir dejando que se vaya friendo. Mirad. Aquí esto ya lleva un ratito. Mirad. Se ha puesto doradita por ahí abajo. ¿Veis? Todavía le queda porque está dura la carne. Así que la vamos a dejar por lo menos de 30 o 40 minutos. Ya digo. El fuego medio bajito. No lo pongáis muy fuerte que es que quemáis la manteca. Ahí está. Bueno. En este punto yo le voy a poner ahora después de nada. 20 minutos que ha estado cociendo. El orégano. Así. Lo movemos bien. Y que ya se vaya terminando de freír. Un poquito de sal que le vamos a echar. Más vale quedarnos cortos de sal siempre. A que salga salada. Entonces tendríamos que tirarlo. Con esto es suficiente. Venga. Vamos a dejar un rato más hasta que esté hecho. Bueno. Mirad. Esta carne está maravillosa. Riquísima. De verdad ya huele que alimento. Todavía no le hemos echado el adobo. Vale. Yo ahora mismo. He apagado el fuego. Y como estaba templadito. Le voy a poner el pimentón encima. ¿Vale? Así. Perfecto. ¿Veis? Yo he apagado el fuego. Ahí está. Y ya le he puesto el pimentón. Una o dos cucharadas. Lo que vosotros que creáis conveniente. Os guste más intenso el color o menos. Pero con dos cucharadas así de grande está bastante bien. Dejamos que enfríe un poco el aceite. Porque tenemos que echarle el vinagre. Si le echáramos con el aceite muy caliente. Pues el vinagre no saltaría. Y es peligroso. Mirad. Está esto casi frío. ¿Veis? Ahora le voy a poner medio vasito de vinagre. Vinagre de vino blanco le he puesto yo. O vinagre de vino de manzana. El que tengáis. A mí me gusta siempre. Yo le echo siempre el blanco. Pues ahora le damos un poquito de candela como se dice. Y le dejamos nada. Cinco, diez minutitos más. A temperatura bajita. Y luego ya lo apartamos. Fijaros. Si es que es muy fácil. Si es que esto no tiene nada que hacer. Hombre. Es un poquito entretenido. Ya sabemos este tipo de recetas como es. Pero. Merece muchísimo la pena. Riquísimo. Fijaros que color va teniendo ya. Bueno. Vamos a esperar cinco minutitos. Apagamos. Y lo retiramos de aquí. Que lo vamos a poner aquí. Fuera del fuego. Para que temple un poquito antes de guardarlo. Mirad. Vamos a ir poniéndolo. Yo lo tengo en este frasco. De cristal. Y yo voy a ir metiéndolo aquí dentro. Primero la carne. Ahí está. Para no mojarlo todo. Lo sacudimos un poquito bien. Si tenéis una tinaja de barro. Es lo suyo. Yo es que no tengo. Entonces. Lo pongo aquí en tarros de cristal. Está todavía caliente. Evidentemente. Pero está templadita. Bien. Esto lo vamos a dejar así. Y yo. Por ejemplo. Lo que voy a hacer. Que yo lo bato todo. Yo no tiro nada. O sea. Hay personas que lo cuelan. Y echan solamente la manteca. Y ya está. No. A mí me gusta triturarlo todo. Y luego ya se cuela. Evidentemente. ¿Vale? Así. 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 Eso le da un sabor a la carne. Y después. Impresionante. Es una pena tirar el laurel. La cabeza de ajo. No. No. Venga. Lo echamos todo en una batidora. Y ahora vamos a echarle. Incorporarle todo el aceite. Así va. Venga. Dejadme. Que vaya llenando la batidora o la termo. Bueno. Mirad. Aquí lo tengo todo. Yo lo voy a moler. Todo. Todito. Y vuelvo. Bueno. Mirad. Esto ya está molido. Lo que voy a hacer. Ahora sí. Ahora lo voy a colar. Y lo voy a poner encima de la carne. Así. Veréis. Perfecto. Esto está ya. Tiene que estar bien cubierta. ¿Vale? Ahí se ha quedado un poquito de ojo de la laurel. Pero no me importa. Mirad. En verdad no importa si queda la carne por arriba. Porque una vez que cuaje. Si me ha quedado un centímetro o algo así. Le echo un poquito más de manteca. ¿Vale? No me importa. De todos modos. Mirad. Ha cubierto perfectamente. Vamos a dejar. Que enfríe totalmente destapado. No se puede cerrar la tinaja de cristal así. ¿Vale? Y ahora en este frasquito lo que voy a hacer. Voy a poner el resto de la manteca. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho antes. Que si luego vamos sacando la carne. Y se nos va quedando seca. Siempre tenemos que cubrirla de manteca. ¿Vale? Para que no se nos ponga malas. Mirad. Aquí se ha quedado todo el residuo. Que eso yo no lo voy a tirar. Evidentemente. Y aquí es que no me cabe más. Así que la voy a poner. ¿Veis? Mirad. Eso se llama la zurrapa. Que yo la voy a poner en un cuenco aparte. Porque a mí me gusta cuando cuaja en el pan tostado. Así que cada uno que lo ponga como quiera. A mí me encanta. Es que eso no se tira. Sería un sacrile. Y aquí en este cuenco. ¿Veis? Yo voy a echar. Ahí está. La zurrapita. Oh, qué bueno está esto. Si queréis se lo podéis luego poner encima de la carne. Pero a mí me gusta así. Lo pongo aparte. Y ya está. Una manera de aprovechar todo. Absolutamente todo. Digo que al que no le guste. Pues nada. Que no lo haga. A mí me gusta. Mira. Ahí ha quedado ahí un trocito de laurel. Y se lo quitamos. Porque era mucha manteca lo que había. Para batirla entera. Mirad. Riquísimo. Venga. Vamos a dejar que enfríe toda la noche. Esto se queda así. Bueno chicos. Mirad. Esto es el otro día ya. Mirad. Cuajado. Cuajado. Cuajada la manteca. Porque además hace mucho frío aquí. Esto ya. Si queréis ya lo podéis cerrar. Y lo guardáis en una despensa. En la cocina. Donde sea. En donde lo tengáis. Siempre y cuando sea una temperatura baja. ¿Vale? Tiene que conservarse en frío. Pero. Para curar más en salud. Si queréis. Lo metéis en la nevera. Y ya olvidáis. Ahí no se os va a poner malo. Eso seguro. Pero ya digo. En la alacena. En una cocina. En un sitio. En un armario. Donde haga frío. Se conserva perfectamente. Vuelvo a decir. Por favor. Que la carne siempre esté cubierta con la manteca. ¿Ok? Bueno. Pues ya tenemos esto. La manteca. La zurrapa. Y la carne con la manteca. Y la manteca. Pues si queréis. Con un poquito de pan tostado. La echáis sola. Ya. Habéis visto en otras recetas. Que he hecho la manteca colorada sola. Y el que no. Pues nada. Pues con la carne. Que yo la voy a presentar ahora. En un pan. Venga. Vamos al lío. Mirad. Está cuajadita. Y además. No está en la nevera. Mira. Está helada. Cuesta. Cuesta sacarlo. Cuesta sacar la carne. Mirad. Que cosa más rica. Por Dios. Voy a cortar. Unas lonchitas. Que yo ya he cogido. Y he tostado un poquito de pan. Y la voy a poner sobre el pan. Mirad. Es que se ha quedado. Vamos. Súper dura. Así que ahora. Cuando coja temperatura. Se queda más cremosa. La manteca. Por supuesto. Mirad. Cuajadísimo. Venga. Dejadme que voy a cortar. Unos filetitos. Miren. Filetitos. Que bueno. Mirad. Mirad. Está súper bien hecha la carne. Ah. La carne ha estado. Friéndose. Pues son unos 30 minutos. ¿Vale? Si la pasáis mucho. Se os va a quedar muy seca. Pero 30 minutos. Está bien. Porque luego. Evidentemente. Con el calor. Aunque lo apaguéis. Se sigue cociendo. Venga. Mirad. Yo tengo aquí ya. Un poquito de pan tostado. Que le voy a poner. La mantequita aquí abajo. Así. Y ahora le voy a poner. La carnecita encima. Esto está. Esto es un lujazo. De verdad que sí. Venga. Ya digo que. Esto hay que comerlo. Con moderación. Porque tiene muchas calorías. En invierno entra bien. Porque hace mucho frío. Y te calienta el cuerpo. De una manera. Estupenda. Pero. No se puede abusar. ¿Vale? Mira. ¿Ves? Ya ha cogido temperatura. Del pan calentito. ¿Veis? Y ya se extiende mucho mejor. Es que está heladita. Heladita. Vaya. Ahí está. Vamos a echarle ahí. Venga. Contundente. Y ahora le ponemos. El. La carnecita. El lomo. Encima. Mira. Espectacular. De verdad que sí. Esto por la noche. Si queréis. Mira. Yo le voy a poner un poquito de sal. Esto es lo suyo. Así se come. Por la noche. Si queréis. Patatas fritas. Le cuajáis un huevo frito también. Y ponéis un trozo de lomo. Está en manteca. Lo pasáis por la sartén. Vuelta y vuelta. Y os digo que es que vamos. Triunfáis como los chichos. Vaya. Mirad. Que tostada más buena. Madre mía. Esa me la comeré yo ahora. A vuestra salud. Riquísimo. Pues nada chicos. Que espero que haya gustado esta receta también hoy. Y un beso sí o qué. Y un beso sí o que sigue мной. Vuelta a la mañana. Vuelta a la mañana. Vuelta a la mañana. Vuelta a la mañana. Y una vez más. Vuelta a la mañana. Vuelta a la mañana. Vuelta a la mañana. Gracias.